Por fin llegó la boda de Paola Jara y Jessy Uribe, una de las más esperadas por los seguidores de la música popular en Colombia. Los cantantes sellaron su amor en medio de una ceremonia privada este sábado 14 de mayo. Acompáñanos hasta el final de este video y entérate de todo lo que sucedió en esta gran celebración. Sean todos bienvenidos a su canal Entretenido TV con las mejores noticias del mundo del espectáculo. Paola Jara y Jessy Uribe por fin se casaron de manera oficial. Tras una larga espera, los cantantes sellaron su matrimonio en una romántica celebración de la que todos están hablando. La historia de este romance, que comenzó hace más de tres años, ha estado envuelta en varias polémicas. Sobre todo por la supuesta infidelidad por parte de Jessy Uribe a su ex esposa y madre de sus cuatro hijos, Sandra Barrios. En ese entonces, el vínculo amoroso entre Jessy y Paola era un secreto a voces, aunque no fue hasta el lanzamiento de la canción Como Si Nada, que los artistas confirmaron su relación. En ese momento, los fanáticos y fanáticas de Jessy Uribe se mostraron muy disgustados con el artista y a través de comentarios en redes sociales rechazaron este romance, mientras que otros estaban fascinados con su relación y les pedían que contrajeran matrimonio, lo cual fue una realidad este sábado 14 de mayo de 2022. Muy poco se sabía de lo que pasaría en esta boda, a la que aparentemente no invitaron a muchos famosos y solamente asistieron miembros de la familia y los amigos más cercanos. Sin embargo, pudimos conocer imágenes exclusivas de lo que sucedió en la ceremonia, la cual se llevó a cabo en el municipio de Llano Grande, en Antioquia. Paola Jara llegó al lugar de la boda en un carro clásico convertible de color rosado, luciendo un vestido blanco que dejaba ver por completo su esbelta figura. Y desde su entrada, la cantante sorprendió con la interpretación de la canción Hay Amores de Shakira, especialmente dedicada a su amado Jessy Uribe, quien la esperaba en la iglesia con un elegante traje de color negro. Hay amores que se vuelven resistentes a los años, como el vino que me flora con los años, que siquiera sé lo que siento yo por ti. Hay amores que se vuelven invierno y florecen. Y es así como finalmente los cantantes de música popular dieron el sí frente al altar y se convirtieron en marido y mujer después de una relación de más de dos años. Si puedes empezar a los responsables, a darles un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Y como ya hemos mencionado, Paola Jara y Jesse Uribe no han contado muchos detalles de su matrimonio, sin embargo en las redes sociales poco a poco se ha filtrado información sobre el casamiento de la pareja. Uno de esos detalles tiene que ver con su luna de miel y es que de acuerdo con la negra candela después de la boda la pareja viajará nada más y nada menos que a Dubai y allí comenzarán a vivir la aventura de ser esposos. Y bueno eso ha sido todo por el momento cuéntanos qué opinas de la gran boda de Jesse Uribe y Paola Jara, dale me gusta y comparte este vídeo, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!